Hola comelones y comelonas, sean bienvenidos señores a un nuevo video En el dia de hoy vamos a preparar unos ricos y exquisitos pescaditos fritos señores Estilo bocachica, super económico y no me van a tener que gastar casi nada señores Miren por ahí como quedaron estos pescaditos super ricos y deliciosos Señores yo no quiero abundar mucho, vamos a presentarles todos los ingredientes que vamos a utilizar en esta preparación de hoy Y nada señores, vamos con la preparación Bueno señores por aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en el dia de hoy Miren señores, ingredientes todo fresco, natural y criollo señores Por aquí tenemos en el dia de hoy una taza y media de harina También tenemos taza y media de aceite Cinco granitos de ajo, ajo fresco señores Una cucharadita de pimienta Una cucharadita de orégano criollo Dos cucharaditas de orégano molido Dos cucharaditas de sal Dos limones Y por aquí tenemos, miren el protagonista del dia de hoy Tres pescados totalmente frescos Yo fui por ahí donde un amigo le dije Oye quiero que me consiga tres pescados frescos Para hacerle una receta a mis seguidores Y mírenlo aquí Totalmente fresco, acabadito de sacar del agua Y nada señores, estos son todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en nuestra preparación de hoy Aquí tenemos nuestro pescado totalmente limpio Ahora le vamos a hacer unas cortaditas aquí así Esto es para que todo el sazón penetre dentro de nuestro pescado, miren Vamos a hacer esto también del lado opuesto Aquí Siempre con mucho cuidadito Miren que bello se ve Entonces, vamos a hacer lo mismo con los otros dos pescados Una zaharita aquí Otra aquí Así Señores Yo quiero saber Cómo ustedes preparan su pescado frito Yo sé que hay muchas formas de preparar el pescado frito Pero la que yo les voy a mostrar hoy Es una de las formas más típicas de aquí de República Dominicana Traten de que sea a la misma distancia Ustedes ven Así Ustedes saben señores que a mí me gusta utilizar mi ajo criollo Hay muchas personas que en este caso utilizarían ajo en polvo Pero yo les sugiero señores que utilicen su ajo criollo Le pongan un poco de orégano Así, miren Ustedes ven Ahora vamos a majar Miren Bien majanito Qué bello Vamos a darle otro poquito Quiero que quede bien majanito Así Y eso está re Miren 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 su ajo Para sazonar su pescadito Estilo boca chica Miren Aquí tenemos señores Ya nuestros pescaditos Para sazonarlo Miren, miren Miren qué belleza Ahora le vamos a colocar Nuestro ajo majado con orégano Mirenlo ahí Toquecito personal Ahí También le vamos a agregar La pimienta negra Ponganle pimienta negra al gusto Señores Ahí yo creo que está bien Nuestro orégano Que no puede faltar Este orégano molido Ahí Y El toquecito especial De todos los dominicanos Señores Un limón agrio Ay Dios mío Qué rico Ustedes ven así Exprímanle bien Su limón agrio Eso le va a dar Un toquecito exquisito A nuestro pescado Estilo boca chica Ponemos la otra mitad También Aquí Así Ahí Y con la mano limpia Vamos a menearlo Aquí un poquito Así por el medio De todo el sabor Se adhiera Por todas las partes Señores Me gusta utilizar Mis manos Porque así Yo puedo darme cuenta Por donde estoy Colocando Todo el sazonado A nuestro pescado Ahí Sambulimos bien Traten de que el sazón Llegue a todas Las partes Que el pescado Tiene Así Ya que masajeamos Bien Vamos a colocarle La pizca de sal Miren así Bien regadita Para que ninguno Se quede Sin su sal Así A este También Por aquí Por el medio También Así Y este Que nos falta Y ahí Por dentro También Y luego Que le echamos Bien la sal Masajeamos De nuevo Eso se ve Bello ¿Verdad? Súper rico Señores Vamos a masajear Bien Este pescado Y Después que lo masajemos Bien Por dentro Por fuera Por los orificios Miren por los orificios Lo vamos a dejar Reposar Tapado Por aproximadamente 20 minutos Y luego Que estén reposados Por 20 minutos Seguimos Con el próximo proceso Bueno señores Siguiendo Con el próximo paso Aquí tenemos Nuestro sartén Vamos a colocarle Aceite Para freír Siempre recuerden Ponerle Cantidad suficiente Para que los pescados Se fríen así Súper jugosos Aquí tenemos Nuestra taza y media De fécula De maíz Por donde vamos a pasar Nuestro pescadito Entonces Ahora lo que vamos a hacer Vamos a pasar Por aquí Por la harina Ahí Así Miren Que belleza Luego Que ya esté así Lo vamos a llevar A nuestro sartén Miren Con cuidadito Siempre antes De echar su pescado Verifiquen que el aceite Este bien calientito Wow Que bello Señores Vayan preparando Su ensaladita Su tostone O su batata frita Para estos Ricos pescaditos Wow Recuerden Recuerden señores Que el aceite Este bien caliente Pero no Pasado De caliente Luego Que echen los pescados Por favor Bájenle el fuego A la mitad Esto va a permitir Que sus pescaditos Queden súper Crocantes Y cocidos Por dentro Wow Miren que rico Miren Que colorcito Más bello Dios Así De doradito Tienen que quedarlo Esto es 5 O 7 Minutos Por cada lado Miren Que colorcito Más bello Ya Ustedes No tienen Escusa Para hacer Su pescadito Estilo Bocachica En casa Ya lo volteamos Ahora vamos a dejar Que se cocinen Por aproximadamente 5 o 6 Minutos Del otro lado Y ya Están listos Señores Miren que bello Miren Que hermoso Quedó Nuestro pescadito Vamos a ponerlo Aquí En nuestra Toalla Absorbente Vamos a retirar El otro Ay que rico Miren que colorcito Más bello Ay Que belleza Señores Nuestro pescadito Estilo Bocachica Miren Con su ensaladita Verde Y su tostone Señores Ustedes saben Que yo no sé Hacer nada Si no pruebo Y digo Que tal Quedó el resultado Si yo no pruebo Como ustedes Se dan cuenta Que quedó bueno Vamos a probar A ver Vamos a abrirlo Por aquí Señores Señores Súper 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 Rico Nuestro pescadito Estilo Bocachica Quiero que hagan Esta receta Y me dejen saber Que tal El resultado Y nada Señores Ya ustedes saben Voy a disfrutar De este pescadito Hablamos En un próximo video Adiós